Saludos a los señores, ¿cómo le vamos? Señor Matillo, de nuevo, señor Mario Morota está saludando a la señora con color, con color oveja ahí viene nuestro pastor nuestro amigo, señor Mario Morota ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva Tániva! ¡Que viva Venezuela! Muy bien, muy bien. Aquí estamos todos hoy acá, en esta fe y en esta esperanza, con nuestros ilusiones, con nuestros deseos. En los ojos de mi espíritu, con tu luz, me descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta, sé que vives, que eres tan real. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta.